Soy sol humano Muy débil soy Aumenta mi fe para yo hacer Lo que debo hacer Alumbre el camino Que debo esconder Que pueda llevar Y vivir El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que vengo A pedir Las fuerzas Para yo Hacer Lo que debo hacer Ayer pasó En Cristo Y mañana Lo que debo hacer Ayudar 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 En la tierra En la tierra En la tierra En la tierra Señor por mi bien Ayudame El día de hoy 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 Ayudame A poder llevar El día de hoy 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 Es lo que debo hacer Es lo que debo hacer El día de hoy La fuerza Entra Voy a dejar Lo que debo hacer Ayer pasó Un risco Si mañana No sé Te traerá Ayudarme El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Ayuda a mi odio a poder llevar el día de hoy